Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes y les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo debes visitar tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado de suerte. Este es el sorteo 4,325 de la caribeña autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de edu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, sesenta y nueve cero ocho. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Envía y reclama tus giros a través de Supergiros. Estamos presentes en más de 20 mil puntos en toda Colombia y también en nuestra aplicación Supergiros COVID. Para que giros cuando hay Supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número seis. En la segunda balota tenemos el número ocho. Nuestra tercera balota es la número tres. En la cuarta y última balota, el número ocho. Sesenta y ocho treinta y ocho. Sesenta y ocho treinta y ocho es nuestro número ganador en esta tarde de viernes quince de octubre de dos mil veintiuno. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Uziacurí en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las diez y treinta en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.